La difusión de contenidos culturales y educativos es uno de los objetivos y esencia de Radio Televisión de Veracruz durante los 44 años que lleva como medio público de comunicación. Por ello, titulares de Dependencias Estatales de la Cultura y la Educación felicitaron a quienes durante estas casi cuatro décadas y media han hecho equipo para la difusión de la información relacionada a estas áreas. Así lo expuso Silvia Alejandre Prado, directora del Instituto Veracruzano de la Cultura. Felicitar a todas y todos quienes conforman este gran equipo de Radio Televisión de Veracruz, a quienes tengo el gusto de conocer. Radio Televisión ha sido reconocida de manera en el ámbito nacional, entonces son un orgullo de Veracruz y para el Instituto Veracruzano de la Cultura han sido aliados. Esta es una televisión pública, educativa y cultural. Casi a la par de RTV iniciaron las transmisiones del telebachillerato. Por ello, la Secretaría de Educación en el Estado felicitó también a este medio de comunicación en este 44 aniversario. Sí, siempre hemos colaborado mucho con RTV, con Radio Televisión de Veracruz y bueno, aprovecho para mandar una felicitación. Sus 44 años significan un trabajo tremendo, importante y en una dupla porque el telebachillerato con sus 45 años de existencia tuvieron una vinculación muy importante con Radio Televisión de Veracruz. Estos reconocimientos refrendan el compromiso por mantener la visión y objetivos culturales y educativos en quienes generamos la información en la radio y la televisión de los veracruzanos. Héctor Juárez, RTV, Más Noticias.